ECO 360 Estamos de vuelta para nuestro último bloque. Nos quedan pocos minutos, mucho tema para analizar, para recoger o cerrar el que veníamos conversando en el bloque anterior sobre la posibilidad o no de que este acuerdo limite posibilidades de investigación para terceros en el futuro o pueda generar indirectamente o involuntariamente protecciones o defensas. Y yo le ponía el ejemplo del señor que supuestamente le prestó el dinero. O sea, si se prueba que hay un enriquecimiento justificado, como se ha probado y él lo ha así aceptado, Alejandro Moncada Luna. Y parte de los bienes que no se pudieron justificar son los apartamentos. Y los dineros o parte de los dineros para adquirir los apartamentos los prestó el señor Felipe Pipo Virsi. Mi pregunta es, si al hacer tránsito a cosas juzgadas y cerrarse esta investigación, ¿no considera usted que puede involuntariamente protegerse a este señor o a otros posibles vinculados? No, desde nuestra perspectiva y el análisis que hemos hecho, este acuerdo arropa, en todo caso, al imputado y no a las terceras personas. Es decir, nada impide que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones que correspondan, incluso basado en los hallazgos de nuestra investigación. Eso es harina de otro costal, como pudiera decirse. No puedo dejar de preguntarle esto y creo que sé que me va a responder por su carácter fiscal. Pero de todo lo que usted vio, ¿usted considera que Felipe Pipo Virsi y otros deberían ser investigados por la justicia ordinaria? Yo pienso, fíjate, porque además mi rol de fiscal no ha terminado y debo tratar de ser lo más mesurado posible y reservado con respecto a las interioridades de la investigación, respetando siempre el principio de presunción de inocencia y, con mayor razón, a personas que no fueron imputadas dentro de este proceso. Correcto, que la competencia era para Alejandro Bocadona. Yo creo que, sin mencionar nombres en particular, yo creo que todas las personas que estuvieron vinculadas a los hechos pudieran ser investigadas por las autoridades competentes. Y volviendo al tema de la... Este acuerdo, bajo ninguna circunstancia, puede entenderse como un manto de olvido sobre los hechos investigados. Y volviendo al tema de la publicidad del expediente, yo leí unas declaraciones que usted dio o que le recogieron en un medio que incluso creo que dijo que algunas personas salieron del país, etc. Como que usted sí, en algún momento mencionó que como su competencia llegaba solamente hasta el magistrado, pero que hay mucha información en el expediente. Ese expediente lo vamos a conocer. Porque ya no lo pudimos conocer en la audiencia, porque lo hubiéramos conocido en la audiencia. Ese concepto de expediente es aplicable al sistema inquisitorio. Bueno. Es el viejo chip que tenemos todos en la mente, pero sí, pues las carpetas, fuesen judiciales o administrativas, no son propiedad del fiscal ni del diputado que fue fiscal. En todo caso son patrimonio del Estado panameño y deberán tener su depósito en la instancia correspondiente, en este caso en la comisión de credenciales. Diputado. Y estando allí, cualquiera de estas entidades puede solicitar la información. Muy brevemente. Pertinente. ¿Qué sigue? Viene una audiencia ante la subcomisión de garantías donde ¿qué tiene que ocurrir? ¿Usted tiene que sustentar el acuerdo? Claro. Tenemos que sustentar el acuerdo y le corresponderá entonces a las jueces de garantía, a la subcomisión de garantía, dictar la correspondiente sentencia. ¿Dictar la correspondiente sentencia significa? En base a lo que está allí. Exacto. O a lo que... O a lo que... Es correcto. En cuanto al monto de la pena. Correcto. En cuanto a la aplicación de la misma, los parámetros para la aplicación de la misma, igual, es competencia del ente jurisdiccional de la subcomisión de garantías y no del fiscal. ¿Y quién decide si existe una posibilidad de que en vez de ir a prisión para pagar un día o todos los días de los cinco años, o sea, ¿quién toma esa decisión? El tribunal, como lo dice... Porque puede existir algún temor de que se haga esta condena pero luego vaya para la casa. No ha leído eso. Puedes leerlo. Creo que lo dice el siguiente numeral. El imputado se somete a las condiciones de cumplimiento que imponga el tribunal. El tribunal es la subcomisión de garantías. Le compete a las juezas de garantías. Es correcto. Una última pregunta para cerrar. Tenemos muy poco tiempo. Después de este proceso, no sé si me va a decirlo del fiscal, necesitamos revisar nuestras normas que prevén que los diputados investigan a los magistrados y los magistrados investigan a los diputados. No, por el contrario. Y debemos pensar en una fórmula. No, no, por el contrario. Yo creo que hay que fortalecerlo. Yo creo que uno de los resultados de este proceso es eso. Sí es posible. El sistema sí puede operar siempre que haya voluntad y haya ética, haya moral, haya transparencia. Pero sí hay que modificarlo para los efectos de que podamos hacer homólogos todos los procesos y que podamos hacerlos funcionales. Hay algunas falencias que hemos encontrado, que hemos ido detectando, que vamos a corregir. Yo creo que el sistema funciona. ¿Quién puede tener más legitimidad para juzgar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que los diputados de la Asamblea Nacional? ¿Y quién puede tener también la legitimidad desde el punto de vista para jugar a un presidente de la República que la Asamblea Nacional? ¿Quién puede tener? No vas a poner al órgano ejecutivo a juzgar a los diputados. ¿Quién más que la propia Corte Suprema de Justicia? Vamos a hacer, cuando pase todo esto, usted regresa por acá, hacemos un programa y hablamos de ese tema ahora con esta experiencia que usted tuvo. Sí, como no. De cuál es el camino correcto para estos procedimientos especiales contra magistrados, contra diputados y contra presidentes. Bueno, muchas gracias, diputado Pedro Miguel González, por haber estado esta noche en Eco 360 hablando del proceso de Alejandro Moncada Luna. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. Eco 360 wäreis. fui la ¡Gracias!